El director de arte, Eugenio Caballero, enfatizó que el cine mexicano tiene eco en el extranjero pese a cualquier situación adversa que se vive en la actualidad. Nosotros hemos hecho nuestra parte, como cineastas creo que hemos probado que podemos hacer buenas historias, que podemos tener proyección internacional, que se pueden contar muchas cosas de manera especial, tanto así que verdaderamente hemos tenido eco fuera y que además son buenas noticias porque al final todo o mucho de lo que llega de México en el extranjero. En entrevista con Otimex, Caballero platicó que como creadores hacen su parte, pero al final el público tiene la última palabra. El cine me parece que es un buen bastión, una bandera importante y creo que en todas las partes tenemos que poner lo nuestro. No sería la primera vez que las condiciones del cine son difíciles. Cuando yo empecé a hacer cine en los noventas, hacíamos seis películas al año. O sea, hacer cine en México era verdaderamente un acto de fe. Yo entiendo que es un momento muy difícil y que hay que repartir y que hay prioridades, pero también la cultura ha sido muy importante en tiempos difíciles. Estamos viviendo una realidad muy violenta y en esa realidad creo que la esperanza que da la cultura y la educación son algo que verdaderamente se debe de apoyar. Respecto a la reforma a la ley cinematográfica, dijo que entre sus peticiones está buscar mayor tiempo en pantalla para el cine hecho en México. Yo creo que la exhibición es algo que siempre ha estado coja y que no ha crecido a la par que el cine mexicano, la producción. Por eso en pocas películas en porcentaje se exhiben. Hay que acercarle al público lo que hacemos. El público será el que toma la decisión si le gusta o no. Y es verdad que los criterios de exhibición ahora son limitados, son siempre que favorecen a un tipo de cine. Sobre todo que es que el cine encuentre su camino, que cierre el ciclo, que es conectar con el público. Eugenio Caballero se encuentra nominado al Premio Ariel que otorga la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas en la categoría de Diseño de Arte por su trabajo en Roma al lado de Oscar Tello, Gabriel Cortés y Bárbara Enríquez. Con información de Maricruz González e imágenes de Montserrat Ornelas, Notimex.